Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Buenos días, nos encontramos en Valladolid, es sábado 30 de marzo, en las jornadas programáticas de Castilla y León en Marcha, una confluencia política que la componen el Partido Castellano Tierra Comunera, Alternativa Republicana, Anticapitalista, Izquierda Unida de Castilla y León, y que en las jornadas de hoy decide los ejes programáticos y, además, elige en primarias presenciales tanto al candidato a la presidencia de la comunidad como la lista de Valladolid, si mi información no es errónea. Bueno, contamos en la presencia en esta charla-debate con Ramón García, a mi derecha física, de Alternativa Republicana, de Luis Marcos, del Partido Castellano Tierra Comunera, y a mi izquierda, Adela Pascual, de Anticapitalista, y a Guillermo Vieto, de Izquierda Unida, Castilla y León, y del Partido Comunista de España. Buenos días a todos y gracias por atender la llamada de Mundo Obrero Radio. Buenos días. Vamos a hacer una primera pregunta porque creo que la confluencia se ha realizado en un espacio de tiempo relativamente corto para cómo han ido construyéndose otras, y entonces hay una pregunta general para los cuatro, para empezar a responder por Ramón. ¿Qué aporta, desde vuestro punto de vista, esta confluencia al futuro de Castilla y León? Yo me atrevería a decir que, de alguna forma, da cuerpo a un anhelo sentido profundamente desde hace mucho tiempo, y es que esta tierra y sus gentes necesitan unos cambios en profundidad a la vista de más de tres décadas de un gobierno del Partido Popular, que, si de alguna forma se pueden caracterizar, han sido tres décadas de simple inercia, de un gobierno, en muchos casos, muy desganado, muy subordinado en sus dinámicas políticas a los dictados del gobierno central y del Partido Popular a nivel nacional, sin ser capaz de ser reivindicativo ni de plantear las verdaderas soluciones a los problemas de esta tierra. Y yo creo que llegaba el punto y el momento de que se articulase, y particularmente en este espacio de la izquierda, que quiere cambios verdaderamente profundos, pues bueno, de que nos vertebremos de alguna manera, de que articulemos de nuestras propuestas, de que vayamos sumando esfuerzos y de que hagamos realidad. Hoy estamos haciendo un debate y surgiendo unas propuestas, pero nuestra vocación tiene que ser, en definitiva, una transformación de la vida real de la gente, y es con lo que nos sentiremos satisfechos, no solo con papeles ni con algo que salga simplemente escrito, sino que nuestra vocación es llegar al gobierno de esta comunidad y hacer, en realidad, muchos anhelos de muchas personas de esta tierra. Luis. Bueno, yo aportaría la visión que tenemos los castellanistas. Compartimos muchos problemas en Castilla y León con otras partes del Estado, o con otros países, problemas sociales, problemas ambientales, problemas de tratar de frenar la discriminación de las mujeres, problemas vinculados al medio rural, pero la verdad es que tenemos problemas específicos también. Incluso los problemas que son comunes exigen soluciones específicas de Castilla y León porque nuestra realidad es diferente. Y quizás la singularidad de esta confluencia es que está articulada en torno a fuerzas políticas que podemos compartir con otras formaciones políticas algunos aspectos ideológicos, pero, sin embargo, las propuestas que traemos a estas elecciones para esta tierra, para estas elecciones autonómicas, son netamente diferentes. Porque estamos hablando de Castilla y León, que es un territorio singular. Nosotros tenemos un problema tremendo de envejecimiento. Somos la comunidad más envejecida ya no solo de España, sino del conjunto de la Unión Europea. Somos una comunidad con una bajísima densidad de población, no porque no haya vivido aquí nunca gente, sino porque se han visto obligados a marcharse. Tenemos un déficit crónico de jóvenes que por 25.000 al año, a pesar de los pocos jóvenes que quedan en esta tierra, se están marchando. Y tenemos una superficie territorial que también hace que seamos la comunidad del conjunto de la Unión Europea más extensa, con más de 94.000 kilómetros cuadrados. Es decir, aquí la forma de aplicar las políticas educativas, de aplicar las políticas sanitarias, de aplicar las políticas de atención a los mayores, las políticas de crear empleo, las políticas ambientales, que somos el territorio que alberga mayor número de espacios naturales y también mayor número de bienes patrimoniales culturales. Castilla y León, después de Grecia y de Italia, es el territorio que alberga mayor número de bienes de interés cultural. Esto exige que ante una problemática que puede ser común a la que pueda haber en Canarias o la que pueda haber en Cataluña, en algunos aspectos, sin embargo, exige respuestas concretas. Y desde nuestro punto de vista, pensamos que esta candidatura de Castilla y León en marcha comparte soluciones singulares, específicas, elaboradas para esta tierra, que no es un programa que se fotocopia, se cambia el nombre de las elecciones y se reparte a los electores. Aela. Bueno, pues añadiendo a lo que están comentando los anteriores portavoces, decir que, bueno, sí que hemos considerado que es un momento en el que el fortalecimiento organizativo de las izquierdas es imprescindible. Creemos que es necesario desarrollar esa cultura pluralista y democrática dentro de nuestra comunidad, para abordar todos los cambios que esta comunidad necesita para luchar contra ese poder económico que es quien realmente nos está gobernando y gobernando a favor de unos poquitos, pues es necesario que unamos muchas fuerzas, porque solos creo que no lo podemos hacer. Tenemos que, o por ello, hacemos llamamiento a todas aquellas fuerzas que quieran unirse a nosotros, los movimientos sociales, los pueblos, las ciudades, porque efectivamente creo que nos necesitamos todos. Esta confluencia aporta, o creo que queremos aportar, una forma diferente de hacer política, es decir, desde abajo, de abajo arriba, de forma abierta, que es un poco lo que estamos haciendo hoy, elegir entre todos y todas nuestros propios candidatos o nuestros representantes, porque ese derecho creo que lo tenemos de forma abierta, de forma, como digo, participativa, y que, bueno, como digo, si queremos avanzar, si queremos poner en el centro el interés general, el interés de las mayorías, es imprescindible que aunamos fuerzas. Guillermo. Bueno, para nosotras, tanto para Izquierda Nea como para el Partido Comunista de España en Castilla y León, lo que supone este encuentro de hoy, lo que supone la presentación, por así decirlo, en sociedad y el debate que hoy se va a producir de Castilla y León en marcha, no es sino la culminación de un proceso de la construcción de una confluencia desde la base. Nos parece que es muy importante partir de ese primer elemento. No es algo que se construye de una forma aislada o de una forma coyuntural para unas elecciones autonómicas, sino que se construye previamente con una base social, con una masa crítica que está presente en el conflicto obrero, que está presente en los barrios, que está presente en los servicios públicos, en las escuelas, en los hospitales, que está luchando desde hace tiempo contra todas esas injusticias del modelo actual y que se viene encontrando en diferentes debates y en diferentes espacios desde hace tiempo. Por lo tanto, yo creo que el primer elemento a señalar y el primer elemento que hay que poner en valor es que esa construcción no es una construcción oportunista ni una construcción que surge de la nada, sino que viene de un proceso coherente, lógico y de debate, lo cual para nosotras es muy enriquecedor, lo cual para nosotras significa que va a salir de aquí un proyecto, no una candidatura para unas elecciones autonómicas, sino un proyecto de cambio y de transformación para la región que, como ya han comentado las personas que me han precedido, tiene unas peculiaridades, unas singularidades y unos problemas muy concretos que sí que pueden ser muchos comunes a otras regiones del Estado, pero que aquí tienen también sus singularidades. Por otro lado, también supone una confluencia que conecta esa masa crítica, esa militancia histórica, por así decirlo, esa gente que ha estado luchando históricamente en los diferentes espacios, la conecta con la sociedad, con los vecinos y las vecinas de Castilla y León, porque estamos hablando de los problemas cotidianos ante los que se encuentra la mayoría social de Castilla y León. Y además lo que hace es plantear un proyecto de cambio y de transformación real. Estamos planteando un proyecto que va a las instituciones, pero que desborda las instituciones y que pretende trabajar fuera de las instituciones. Y que pretende además convertir a la sociedad en un agente activo de transformación y de participación política. Planteando la política en unos términos mucho más ambiciosos de lo que se plantea en ciclos electorales. Plantea la política como el debate en la calle, el debate en las instituciones y la participación activa. En Julián Guita decía la pasividad nos mata a todos. Pues eso es una de las cuestiones que hoy yo creo que aquí también se van a poner sobre la mesa. La gente tiene que participar, le ofrecemos una herramienta y un cauce en el que además esa participación y esa confluencia lo que permite es que haya una pluralidad y una diversidad y lo que le planteamos es un proyecto a la sociedad de un cambio de modelo, de una transformación para revertir, darle la vuelta al que tiene este modelo. Estamos ante un modelo político, económico y social injusto para la mayoría social, para la clase trabajadora y planteamos un proyecto de construcción de un modelo alternativo que supere ese modelo capitalista y neoliberal que en Castilla y León encuentra uno de sus paradigmas como una comunidad, como han comentado los compañeros y compañeras, afectada por la despoblación, por la precariedad, por la falta de servicios públicos, por la desvertebración, tenemos problemas de comunicación, tenemos problemas en los servicios públicos, falta de sanidad, etcétera, etcétera. Y a todo eso da respuesta esta confluencia en la que aportamos a la organización política nuestras peculiaridades, pero también nuestras cosas comunes y sobre todo las cosas del comer que dice mucho Maillo y que creemos que es muy importante. Y nosotras nos sentimos muy ilusionadas con un proceso en el que se haya construido de esa forma, de abajo hacia arriba, como ha comentado la compañera de capitalistas y con estos compañeros y compañeras de viaje a los que creemos que se va a sumar mucha más gente a lo largo del proceso. Bueno, habéis respondido a la siguiente pregunta que era que habíamos leído en el comunicado elaborado para la ocasión de que esta confluencia está abierta a otras gentes que se quieran sumar. Yo no la habéis respondido tanto a movimientos sociales como formaciones políticas. Como sabéis, Mundo Vero Radio es una radio para la mayoría social y es una radio que entiende que la movilización y la gente tiene que ser importante en la participación política. Y habéis planteado otra cosa que era el tema del mundo rural, la despoblación. Nos encontramos aquí en una situación en la que no nos encontramos en otro sitio, hablando de despoblación, de esa España vaciada que mañana hay una manifestación en Madrid. Y es que, ahora no respondéis, la gente que se va del campo no va a las ciudades de Castilla y León, se va fuera de la comunidad. En otros territorios van a las ciudades del entorno, ¿no? Luis, perdón por ti. La verdad es que el problema de la despoblación, bueno, los retos demográficos, oímos que preocupan a la Unión Europea porque está envejeciendo, preocupan al conjunto de España, por cuál va a ser la viabilidad de las pensiones en el futuro, cuando haya un porcentaje mayor de personas jubiladas y menos cotizantes. Pero la verdad, si venimos a la zona cero de la despoblación, pues tenemos que venir a la España vacía, ¿no? La España vaciada, porque no es un territorio que haya estado vacío de gente, si no es un territorio que en los últimos 60 años ha sufrido un fenómeno de exterminio demográfico total. Estamos hablando fundamentalmente de Castilla y León, fundamentalmente las ocho provincias al margen de Valladolid, pues Valladolid todavía genera una cierta actividad tanto en su núcleo rural como en la capital, aunque no en todos los municipios. Estamos hablando de Teruel, estamos hablando de Cuenca, estamos hablando de Guadalajara. Aunque son veintitantas las provincias en España, prácticamente la mitad de las provincias las que están afectadas, la zona cero es esta. Una zona cero que en el caso de Castilla y León estamos hablando que vivían en el medio rural localidades con menos de 20.000 habitantes en el año 1955, 2.400.000 personas y que hoy están censadas la cuarta parte, en torno a 600.000, 500.000 y con una residencia efectiva todo el año muy inferior. Y además con una situación, la singularidad de nuestra ocupación del territorio, ese territorio tan amplio del que he hablado anteriormente, es que hay muchos municipios. Que eso es bueno porque vertebra el territorio, conserva el patrimonio natural, conserva el patrimonio también artístico, cultural, pero que hace que la prestación de los servicios exija formas más novedosas para hacerlo. Y en esos pequeños municipios el grado de envejecimiento es absolutamente letal. Estamos hablando de municipios de menos de 500 habitantes donde los más jóvenes tienen 45 años y donde la edad media está por encima de los 65 años. Es decir, hay que repoblar directamente porque además, como decía, 25.000 jóvenes se nos marchan cada año de la comunidad, no retornan, somos, figuramos en los primeros puestos, en el primer puesto de España y uno de los primeros de Europa en los informes PISA de calidad de nuestros estudiantes, pero son, entre comillas, tan buenos que no tenemos ofertas de empleo cualificadas para esos estudiantes, para esos universitarios, para esos graduados y encuentran trabajo en otros lugares de España o sencillamente en el extranjero y nunca retornan nada más que a pasar las vacaciones, en el mejor de los casos. Es decir, hacen falta políticas específicas. Políticas específicas que pongan en valor algunas, y intento ya terminar, algunas peculiaridades que tenemos que a veces pueden parecer un problema pero pueden ser la solución. Nuestro medio ambiente es un enorme generador de empleo, nuestros recursos naturales es un enorme generador de riqueza, nuestro patrimonio cultural tiene un potencial extraordinario, el territorio también. ¿Qué tenemos que hacer? Ponerlo al servicio de la gente que vive en los pueblos, evitar que grandes multinacionales, grandes intereses, grandes empresas entiendan que nuestro territorio vacío es un lugar idóneo para una neocolonización, para ocupar con minas, con macogranjas, con explotaciones ajenas al interés general ese territorio y volver a recuperarlo con gente que quiere venir a vivir aquí, con propuestas concretas como servicios públicos, como internet rural, como ayuda a esos emprendedores, no estamos pidiendo subsidios, estamos pidiendo que los recursos que se dan en las grandes ciudades se habiliten de otra manera para que llegue también a la gente del medio rural. Hablamos del medio ambiente, mi pueblo, un pueblo de 120 habitantes en el límite entre Burgos y Soria, somos 120 personas censadas, tenemos en el término municipal más de un millón de árboles, ese millón de árboles está fijando CO2, está generando salud para el medio ambiente, está generando biodiversidad, no solo no nos genera ninguna riqueza, sino que tenemos una serie de condicionantes para mantenerlo saludable. Es hora de que los ciudadanos del mundo urbano compensen algunos de los servicios ecosistémicos que presta el medio rural. Eso pide la España vaciada, eso pedimos en esta candidatura para las Cortes de Castilla y León. Adela, hablemos del medio ambiente como cogiendo el hilo de Luis, sabemos que durante estos últimos cuatro años en las Cortes de Castilla y León habéis dado la batalla por el medio ambiente y es verdad que el abandono del medio rural tiene unos efectos perniciosos sobre el medio ambiente. Dos cuestiones, la primera, cuéntanos un poco de esa batalla en favor del medio ambiente que habéis dado en las Cortes y segundo, ¿qué alternativas se pueden plantear globalmente, primero, para que no haya una despoblación del mundo rural y que tenga un beneficio para el medio ambiente? Pues sí, efectivamente, el medio ambiente es una cuestión de tremenda importancia y que ha ocupado uno de los ejes vertebradores de la política que se ha venido desarrollando. Obviamente, hablar de medio ambiente hablar del medio ambiente, hablar de despoblación, hablar de cómo se está destruyendo la vida en nuestra comunidad, hay que ponerlo en relación con todas las políticas y así lo hemos venido denunciando, todas las políticas que se han ido desarrollando desde la Junta de Casilla y León. Creo que llevamos más a través de los planes de empleo, a través de las diferentes políticas del gobierno del Partido Popular, aplicando las mismas políticas. cuando los resultados son siempre los mismos. Por lo tanto, lo que hemos venido denunciando y lo que pretendemos a través de esta candidatura es un cambio radical en las políticas que se vienen aplicando en el medio rural, en el medio ambiente. La solución no va por la vía de las minas a cielo abierto con lo que de contaminación y de exterminio del medio ambiente significa. La solución no viene por las macrogranjas que arruinan a los pequeños ganaderos, a los... a quien realmente fija población en el medio rural, porque además todos hemos podido comprobar cómo vienen, explotan, obtienen los recursos, exterminan nuestros recursos, arruinan nuestras vidas y se largan. Entonces, obviamente, es imprescindible un cambio radical en las políticas que tienen que pasar por un cambio cultural, tienen que pasar por cambiar los modos de producción, cambiar los modos de consumo y todo esto, desde luego, no se va a poder conseguir de la noche a la mañana, pero es un trabajo, es una pedagogía que estamos obligados a realizar desde nuestro ámbito de trabajo. Ese desarrollo de esa cultura medioambiental se desarrolló, como digo, de otra forma de consumir, otra forma, por supuesto, de producir y que, desde luego, todo este tema no nos lo tomamos muy, muy, muy en serio, el planeta continuará porque el planeta no nos necesita mucho, pero desde luego lo que vamos a hacer insoportable e imposible es la vida en nuestro planeta, por supuesto, en nuestra comunidad. Guillermo, vamos a tocar una parte también importante de la situación en Castilla y León y es que las políticas del Partido Popular se han caracterizado por los recortes, fundamentalmente, a nivel nacional, siguiendo las directrices europeas que tienen sus efectos también en la comunidad y eso lleva pues a pérdida de derechos o pérdida en servicios esenciales a las personas y también en el empleo. ¿Cómo han afectado todos esos recortes en Castilla y León y por qué línea plantea la confluencia Castilla y León en marcha que pueden ir? Bueno, las políticas más llamadas de austeridad porque para nosotras la austeridad es los recursos de los que disponemos, los recursos públicos de los que disponemos, destinarlos al reparto de servicios eficientes para los vecinos y las vecinas de nuestra comunidad y no es el recortar. Entonces, lo primero está bien contextualizar, ¿no? Como has hecho tú diciendo que son políticas de recortes no de austeridad como muchas veces se dice. ¿Cómo han afectado? Pues bueno, en primer lugar afecta la política del gobierno regional del Partido Popular y también lo bien que se complementa esa política con las políticas que aplica también el PSOE en aquellos espacios de poder que tiene en Castilla y León. Me gustaría amargar esto bien porque nos vemos afectados y afectadas no solo por las políticas de un partido sino por las políticas de un modelo concreto. Entonces, todo lo que estamos aquí hoy desarrollando y desgranando obedece a un modelo productivo concreto. La explotación del medio ambiente como un recurso al que devastar que es lo que plantean tanto el fracking como las macrogranjas como las minas hacia el abierto son parte de una estrategia productiva de un modelo productivo de un modelo económico concreto que también suma a eso el vaciado de los servicios públicos la venta de los servicios públicos para el enriquecimiento de una minoría y eso afecta de una forma muy notable a lo que se comenta aquí ¿no? que es a la despoblación si en el entorno rural no hay servicios públicos esenciales para tener un mínimo de calidad de vida el entorno rural se va a despoblar y se está despoblando ya de hecho ha habido unas movilizaciones masivas que son también fruto de un trabajo muy largo en el tiempo en torno a la sanidad en torno a los problemas de la sanidad que hay en esta región y ha habido también movilizaciones en torno a la educación son dos pilares fundamentales son servicios esenciales que están desvertebrando todo el territorio porque se los están llevando de las zonas rurales y se está intentando concentrar un poco en las zonas urbanas pero el propio modelo productivo que se ha desarrollado en Castilla y León donde se industrializó muy poco en su tiempo y por lo tanto no tiene ese valor añadido que da la industria ese empleo de mayor calidad ese empleo de mayor estabilidad ese valor añadido al producto también las políticas que se han aplicado como se ha condicionado el modelo productivo en el campo aquí tendríamos que hablar también incluso de Europa como la PAC ha condicionado qué tipo de cultivos qué tipo de ganadería potenciando unos sectores discriminando otros y condicionándonos y dejándonos totalmente aislados y en la periferia a la periferia y haciendo que no tengamos una soberanía real y ahí también juegan un papel fundamental los servicios públicos que se han visto afectados por esas políticas que son un modelo concreto no se pueden aislar las políticas que se hacen en los servicios públicos de las que se hacen en el modelo productivo entonces va todo en conjunto y ha aceptado de una forma muy negativa a la comunidad y de hecho los vecinos y las vecinas así lo han demostrado las movilizaciones más grandes que ha habido en esta región han sido hace bien poco en torno a un servicio público como es la sanidad que ha conseguido vertebrar un movimiento crítico que conecta a las necesidades de la gente con unas reivindicaciones muy concretas y con un modelo muy concreto se está denunciando el modelo que aplican tanto el Partido Popular como el PSOE porque no lo voy a llamar socialista en esta región y en el resto del Estado y en Castilla y León ha sido especialmente duro precisamente por esa circunstancia de poca industrialización muy concentrada en la zona de Valladolid y Burgos y con una extensión tan grande y una baja densidad de población pues lo que está haciendo es que la gente lo que comentabais no vaya no solo se marche de los pueblos sino que se marche directamente de la comunidad Ramón en la rueda de prensa se ha hablado de corrupción en Castilla y León la corrupción lógicamente con transparencia y con democracia puede tener un mayor control como todos sabemos ahora la pregunta tiene una doble vertiente primero Castilla y León se ha visto esa picada también con los procesos generalizados que ha habido en el país y lo segundo es que esa derecha vamos a llamarle tricéfala plantea una recentralización del Estado que nos recuerda en determinados tiempos permitidme la broma el otro día lo decíamos en otras charlas en los que para que en mi pueblo arreglen una calle había que ir con el jamboncito y la gallina al ministerio y pedir cita al ministro y sentarse a esperar y yo creo que lo que habéis planteado es otro modelo de Estado que significa también una importante carga de democratización evidentemente yo creo que lo que preguntas se conecta mucho con algo que has hablado anteriormente que ha sido el austericidio en la Corte de los Servicios Públicos esto no es inocente entonces se hace en favor de alguien de alguien que suelen ser pues los amigos de los que han gobernado durante 32 años o sea no es no es nada inocente que bueno pues la sanidad pública y nuestros centros de salud los centros hospitalarios se vayan deteriorando poco a poco hasta niveles de absoluta indignidad mientras que se va a estar estableciendo conciertos en los que se hacen operaciones quirúrgicas y otro tipo de tratamientos en favor de empresas privadas que curiosamente luego son las que financian determinadas campañas de determinados partidos y determinados políticos de esta región es algo absolutamente lamentable y aunque yo creo que a lo largo de la última legislatura particularmente el procurador José Sarrión yo creo que ha mantenido una línea de lucha contra la corrupción y en búsqueda de una transparencia que ha sido verdaderamente encomiable yo creo que precisamente esta confluencia que estamos avanzando yo creo que debe de tener muy claro que la mejor forma de que muera el vampiro de la corrupción es que le dé la luz y esa luz pues se llama a través primero del trabajo parlamentario evidentemente porque aunque se dice que es muy como decir que las comisiones no sirven para nada bueno pues las comisiones si se trabaja bien en ellas evidentemente sacan a la luz los verdaderos culpables de todo lo que de este espolio que se ha ido haciendo a lo largo de los últimos años y eso requiere una exigencia de democratización entendemos desde yo creo que de las fuerzas que formamos esta confluencia que la participación de las personas implicadas en los servicios públicos es fundamental y hay que facilitarla evidentemente yo entiendo que la vida laboral y famonial absorbe mucho pero hay que facilitar las herramientas de participación ya sea de modo telemático digital o acercando la posibilidad de que las sugerencias y las dudas puedan ser tenidas en cuenta porque realmente es fundamental que el estudiante pueda influir sobre la marcha de su universidad de que el paciente influya sobre la marcha de su sanidad que la España despoblada insisto ese estruendo llegue a donde tenga que llegar para que esos pueblos vuelvan a tener vida y vuelvan a tener habitantes y vuelva a haber niños que superen esos cuatro niños necesarios para tener abierto un grupo escolar en definitiva la democratización y la transparencia tienen que ser algo real para ello evidentemente información cuentas claras algo que afecta a todo el ámbito presupuestario de que forma se gestiona esta comunidad algo que ha sido durante mucho tiempo muy oscuro y lamentablemente pese a que tenemos instituciones que deberían de alguna forma de dar luz como el consejo de encuentras el consejo consultivo etcétera yo creo que hay instrumentos no nos podemos dejar llevar por una especie de pasividad y de resignación que de alguna forma ha ido penetrando excesivamente en la población y eso es particularmente preocupante estamos aquí para dar ilusión lo que está pasando no tiene que seguir pasando no es obligatorio es cuestión de voluntad de voluntad política que venga acompañada de la fuerza de la gente para eso estamos muy bien pues vamos a ir terminando con dos cuestiones y es que la confluencia la conforman cuatro formaciones políticas que tienen sus características propias tienen su particularidad tienen su trayectoria entonces empezando por Adela Pascual de Anticapitalistas ¿qué aportáis a la confluencia anticapitalista y por tanto ¿qué aportáis al proyecto político de Castilla y León en marcha y al futuro de la comunidad? Bueno decir en primer lugar que esperamos esperamos que hoy a través de todas las aportaciones y todo el trabajo que se está haciendo ahora mismo en los diferentes ejes temáticos pues nosotros queremos aportar un programa que salga hoy votado la parte que nos toca ¿no? un programa que sea realmente rosturista en el cual realmente salgan propuestas que ayuden de verdad a cambiar la vida el día a día de las clases más desfavorecidas un programa que acabe con todos los recortes con todo lo que estamos se ha comentado aquí ya y que desde luego los servicios públicos sean lo primero porque no hay otra razón de ser tanto sanidad como educación como los servicios sociales nosotros también queremos aportar una forma de hacer política radicalmente democrática en el sentido literal del término una política feminista creemos que esto tiene que dar realmente un vuelco y por supuesto queremos aportar una forma de hacer política y un pensamiento ecosocialista esto es la ilusión con la que llegamos en este momento a la confluencia pero que como se ha dicho no tiene como objetivo único y exclusivo en las próximas elecciones sino que esto es un horizonte hacia el que nos vamos a dirigir hacia el que nos estamos dirigiendo y que bueno nuestra aportación pues va un poco por ahí por trabajar mucho muchísimo en la calle con los movimientos sociales trabajar en la calle con todos los colectivos y desde luego controlando muy mucho lo que ocurre en las instituciones porque creo que es esencial queremos aportar que realmente en la institución quien está en la institución tenga que estar en un hilo directo con sus representados con quien le ha prestado la confianza y que si esa confianza quiebra pues pueda revertirse queremos aportar realmente muchísima transparencia muchísima colaboración con todo el mundo y que no perdamos ni un minuto donde está nuestro interés que no está en otro lugar que hacer y trabajar una política por con y sobre todo pues con la mayoría social Guillermo ¿qué aporta Izquierda Unida y el PC a Castilla y León en marcha? Bueno yo creo que en primer lugar al igual que el resto de compañeros y compañeras gratitud y generosidad este proceso si por algo se marca es porque las fuerzas políticas que hoy estamos aquí sentadas y que y que hemos trabajado de forma conjunta en diferentes espacios y hemos debatido y hemos participado y hemos construido esto ha sido gracias a que todas las formaciones hemos tenido una gratitud hacia los compañeros y las compañeras y una generosidad a la hora de sentarnos y de y de ponernos en común y de y de construir esta esta alternativa ¿no? Nosotras podemos aportar yo creo que al igual que el resto de fuerzas políticas nuestra base social nuestra experiencia podemos apostar aportar todo ese todo ese músculo militante que durante tanto tiempo al igual que los compañeros y las compañeras ha estado en los en la lucha por los servicios públicos en la lucha por el medio ambiente en la lucha feminista en todos los ejes que suponen el hacer una apuesta como la que Izquierda Unida hizo desde su propia formación y que llevó en su ADN ¿no? que es confluir con las fuerzas vivas con toda aquella con toda esa masa crítica para transformar este modelo y me parece fundamental lo que ha dicho la compañera Anticapitalistas porque lo que planteamos aquí es la ruptura con un modelo que es el que genera todos estos problemas de los que estamos aquí hoy hablando nosotras queremos aportar esa visión de la necesidad de superar el modelo actual de ser una herramienta útil para la clase trabajadora para la mayoría social democracia es la mayoría social la mayoría social es la clase trabajadora es la clase explotada es la clase precarizada y con feminismo y con y con y con el movimiento ecologista que son fundamentales también para esa transformación nosotras queremos aportar en ese ámbito algo algo fundamental que es que la clase trabajadora sea el sujeto revolucionario que que se que se active que se se pueda organizar y nosotras tenemos recursos sobre todo recursos humanos para aportar esa esa organización esa organicidad y esa capacidad de darle herramientas como comentaba el compañero de la alternativa republicana a la clase trabajadora para que se organice para que se acumulen fuerzas y para que confrontemos con ese modelo que nos explota y para superarlo Ramón que aporta alternativa republicana a Castilla y León en marcha me gusta el nombre pues a mí también me gusta y me gusta que se hable mucho de ruptura y alternativa republicana pues nuestra vocación evidentemente es una ruptura pues con el régimen que tenemos actualmente y pensamos que que gran parte de las soluciones pues vendrán de la mano de un cambio de régimen en este país no obstante entendemos que ahora mismo tenemos que hacer política en lo que hay y en lo existente y con los problemas que existen y bueno pues básicamente pues es aportar particularmente una visión rupturista profundamente democrática y yo creo que afortunadamente este proceso yo creo que es un ejemplo de ello en el que bueno pues todos tenemos la oportunidad de validar nuestras propuestas delante de yo creo que una masa notable de gente que yo creo que se incrementará y que es muy importante y bueno yo creo que me atrevería a señalar como una nota particular pues alternativa republicana siempre ha buscado un poco la visión laicista y en algunos aspectos de nuestra institucionalidad autonómica pues queremos meterlo porque creemos que es algo que debe ser necesario separar un poco el hacer la política y el estado en este caso la comunidad autónoma de las confesiones religiosas y bueno pues estamos para sumar así que muy agradecidos y muy ilusionados Luis ¿qué aporta Partido Castellano Tierra Comunera a Castilla y León en marcha? Bueno nosotros desde luego estamos soñando con una comunidad del siglo XXI para la gente del siglo XXI pero bueno aportamos también una cierta trayectoria y un cierto reguero porque claro en todos los lugares y aquí incluso pues se tiene la idea Castilla es una tierra conservadora de curas de militares de caciques y bueno no anda desencaminada la cosa no anda desencaminada pero también tenemos otra historia que es conveniente desempolvar la historia de los campesinos medievales que se alzaban contra sus señores feudales de los comuneros que no solo trajeron la primera revolución moderna de Europa sino que crearon la primera constitución democrática en la Santa Junta de Ávila y que no se dedicaron solo a hablar en reuniones sino que cogieron las armas y lucharon contra el imperialismo de Carlos V que muy poca gente se alzó tan lejos y dieron la vida y pagaron con sus cabezas y esa lucha ese espíritu rebelde reivindicativo comunero luego lo hemos tenido a lo largo de toda la historia a lo largo de la ilustración a lo largo de las sociedades de amigos del país en todas las comunidades castellanas de los liberales que se enfrentaron no solo contra la invasión francesa sino también contra el absolutismo que traía Fernando VII de los primeros federalistas de los primeros republicanos del siglo XIX de los regeneracionistas de los primeros regionalistas del siglo XX de la gente que se alzó por la república de la gente que luchó en la guerra civil contra la sublevación fascista de las revueltas campesinas agrarias y también de los trabajadores de la industria en Valladolid en Burgos en Miranda y en otros lugares de Castilla y León durante el franquismo de esos villalares que empezaron en el año 76 disueltos por la Guardia Civil que dicen que somos una tierra sin identidad y bueno pues desde el año 76 más de treinta y tantos años consecutivamente decenas de miles de personas se congregan en Villalar para reivindicar fiesta pero para reivindicar también mejoras para su población es decir aquí hay una no estamos inventando nada estamos siguiendo los mejores ejemplos de nuestros mayores con una trayectoria de siglos y siglos y queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos una tierra mejor una sociedad mejor y una democracia mejor y con este pequeño pasito estamos iniciando esa en marcha de Castilla y León que bueno como han repetido mis compañeros de mesa y de candidaturas esperamos que tenga una continuidad y que vayamos construyendo un gran edificio a partir de unos materiales pues muy nobles pero muy sencillos bien pues ya solo nos queda una cuestión fundamental y es que después de toda la información que nos habéis dado del proyecto empezamos por ti Guillermo hacer un breve llamamiento a apoyar a Castilla y León en marcha e incluso bueno como habéis dicho anteriormente si alguien quiere sumarse ya cada uno tenéis un breve momento para hacer ese llamamiento Guillermo bueno lo fundamental hacer un llamamiento a la participación a la participación en una herramienta de lucha para todas las aquellas personas que ven en su día a día en su vida cotidiana como les afectan las políticas que se están planteando desde las instituciones en sus vidas en su vida laboral en su salud en la educación de sus hijos y de sus hijas entonces el llamamiento es a la participación activa en esta herramienta que va a llevar a las instituciones esas voces esas reivindicaciones las va a defender como hemos hecho hasta ahora y pues que tenemos que ser muchos y muchas las que poco a poco construyamos ese proyecto que lleve esas reivindicaciones a las instituciones pero que las consiga en la calle con movilización y con lucha que vamos a seguir apostando por esa movilización y esa lucha de aquí en adelante y ahora con cada vez más compañeros y compañeras y de una forma más colaborativa más democrática y más participativa Ramón Bueno pues sobre todo llamar a la rebeldía y a las ganas de luchar por lo nuestro y lo nuestro es lo que nos acontece en nuestra vida diaria luchemos por nuestros derechos laborales por no tener unas condiciones precarias de trabajo por tener unos servicios públicos dignos que merecemos nosotros nuestras familias y luchemos por nuestro futuro creo que cada organización de las que estamos aquí cada movimiento social que se incorpora en una puerta abierta para que los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León se acerquen nos hagan llegar su inquietud y sus soluciones porque seguro que está en sus manos el hacer posible una Castilla y León mucho mejor Luis Bueno pues no sé yo me dirijo quizás un poco a gente de mi edad cincuentones que vivimos la transición aunque éramos jóvenes y nos desilusionamos mucho nos decepcionamos seguimos luchando más recientemente vimos todas las movilizaciones del 15M y también nos ilusionamos mucho y vimos que ahí pues también se generó mucha frustración porque hubo mucho mucho aprovechado que se quiso aprovechar de la ingenuidad de la gente pero seguimos luchando y ahora a mí me motiva me ilusiona mucho soy profesor en la universidad y estoy absolutamente encantado de ver como las alumnas y las estudiantes de la universidad encabezan las manifestaciones del 8 de marzo reivindicaciones por cientos de miles de personas que están ocupando la calle y que están poniendo contra las cuerdas a todos los machistas y a toda la sociedad machista y veo también a los estudiantes y a las estudiantes de mi universidad que salen también el 15 todos los viernes para reivindicar una lucha por un planeta mejor para frenar el cambio climático para hacer un modelo de vida y de sociedad y de economía mucho más sostenible y son adolescentes son muy jóvenes y me convencen con su frescura con su ingenuidad con su contundencia con su valor de que tenemos que seguir luchando todos donde estemos como estemos y esta plataforma yo creo que tiene la facilidad y la virtud de habilitar el que la gente que tenga ganas de hacer cosas en la medida de sus posibilidades desde lo más insignificante que puede ser dar un voto el día de las elecciones hasta participar activamente en aquellos ámbitos en los que se encuentre más cómodos van a encontrar una pista de aterrizaje donde van a encontrar gente maja y van a poder seguir creyendo que este mundo podemos hacerlo mejor Adela bueno pues además de todo lo que han dicho mis compañeros de mesa decir que nunca nos regalaron nada todos los derechos que hemos tenido que se conquistaron y que vemos como poquito a poco estamos perdiendo pues costaron mucha lucha y costaron mucho sacrificio a nuestros mayores no solamente en el periodo postconstitucional sino antes de la constitución para lograr traer la democracia a este país pero sin remontarnos tanto y ir un poco al día a día esta plataforma que se está constituyendo que se acaba de constituir a nosotros nos ilusiona mucho e invitamos a todo el mundo a que se ilusione también con ella a que trabaje y colabore con nosotros codo con codo todos juntos podemos podemos sacar adelante nuestras ilusiones podemos sacar adelante nuestra lucha y como decía un compañero tenemos que ser rebeldes tenemos que ser reivindicativos nadie se puede quedar en casa el quedarse en casa ya sabemos lo que trae que no es otra cosa que recortes pérdida de derechos y que nada lo dicho que animar a todo el mundo a que participe y trabaje con nosotros no solo de cara a las elecciones sino mucho más allá a posteriori pues dicho queda esperemos que con la información que los cuatro participantes en esta charla debate haya servido para que mucha gente se pueda motivar se pueda sumar como habéis dicho porque todavía queda mucho por hacer y las elecciones son un punto de salida por decirlo de alguna manera nunca es un punto de llegada y desde el mundo obrero radio animamos a que Castilla y León en marcha pues eso los que estamos trabajando en movimientos sociales agradecemos la participación en espacios políticos de movimientos sociales y a partir de aquí pues que haya un buen trabajo y que la mayoría social de esta comunidad tenga una vida más digna ¿qué tal? no no